¡Suscríbete al canal! También Pajorete, un cabestro del cortizo de los duques de Vistalegre y acompañaremos a la matahora Paqui Flores que triunfó el día de su alternativa. Así que agárrense los machos que ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Y por valentía está dándole a la vaca lo que la vaca está pidiendo. Le pide por la derecha, por la derecha se pone ya. Le pide. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.